Memoria de Santa Francisca Cabrini, Virgen Primera lectura del Libro de la Sabiduría Amen la justicia, ustedes, los que gobiernan la tierra. Piensen bien del Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de Él y se manifiesta a los que en Él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos, que quieren poner a prueba el poder divino, quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada ni habita en un cuerpo sometido al pecado. El Santo Espíritu, que nos educa y huye de la hipocresía, se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma, observa atentamente el corazón y escucha cuánto dice la lengua. El Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Condúceme, Señor, por tu camino Tú me conoces, Señor, profundamente Tú conoces cuando me siento o me levanto Desde lejos sabes mis pensamientos Tú observas mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares Condúceme, Señor, por tu camino Apenas la palabra está en mi boca Y ya, Señor, te la sabes completa Me envuelves por todas partes Y tienes puesta sobre mí tu mano Esta es una ciencia misteriosa para mí Tan sublime que no la alcanzo Condúceme, Señor, por tu camino ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú Si bajo al abismo, allí te encuentras Condúceme, Señor, por tu camino Si voy en alas de la aurora O me alejo hasta el extremo del mar También allí tu mano me conduce Y tu diestra me sostiene Condúceme, Señor, por tu camino Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No es posible evitar que existan ocasiones de pecado Pero hay de aquel que las provoca Más le valdría ser arrojado al mar Con una piedra de molino sujeta al cuello Que ser ocasión de pecado para la gente sencilla Tengan, pues, cuidado Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo Y si se arrepiente, perdónalo Y si te ofende siete veces al día Y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente Perdónalo Los apóstoles dijeron entonces al Señor Aumentanos la fe El Señor les contestó Si tuvieran fe Aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza Podrían decirle a ese árbol frondoso Arráncate de raíz y plántate en el mar Y los obedecería Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El texto evangélico de hoy reúne fragmentos inconexos Que parecen formar parte de un discurso de Jesús Sobre las condiciones para entrar y vivir en la comunidad del reino Contiene estos tres temas Primero El escándalo causado a los hermanos más débiles Al que escandaliza a uno de estos pequeños Más le valdría que le encajaran en el cuello una rueda de molino y lo arrojasen al mar Segundo Perdón fraterno ilimitado Si tu hermano te ofende siete veces en un día Y siete veces vuelve a decirte Lo siento Lo perdonarás Tercero El poder de la fe Sobre el escándalo ajeno y propio Y sobre el perdón fraterno No hemos reflexionado en otra ocasión Fijamos ahora nuestra atención en el tercer tema El poder de la fe A la petición de los apóstoles Aumentanos la fe Jesús no responde directamente Ni les enseña una táctica de conquista Solo dice Si tuvierais fe Como un granito de mostaza Diríais a esa morera Arráncate de raíz Y plántate en el mar Y os obedecería Exageración intencionada La condición Sí Es lo que limita el poder de la utopía Los discípulos piden cantidad Pero Jesús habla de calidad Bastaría un poquito de fe Con tal que fuera auténtica Fe Es una palabra muy corta en letras Pero muy larga en significado y alcance Similar a otros dos monosílabos Sí y no Que pueden decidir toda una vida La súplica de los discípulos Responde, sin duda A una situación vacilante De ellos mismos O de la comunidad cristiana En que se gestó la redacción De los evangelios Situación de crisis Frecuente por lo demás En la vida de cualquiera No es un tópico decir Que ocorre en tiempos difíciles Para la fe Tiempos recios Como decía Santa Teresa de Ávila Hace siglos Nunca ha sido fácil creer de verdad Pero la duda y la inseguridad Parecen ser hoy un elemento Del esquema existencial de muchos Hoy, cuando han caído Tantos apoyos sociológicos De una fe tradicional O heredada Y hay menos condicionamientos ambientales Y menos tabúes sociales Resulta más difícil creer Y no solo hay crisis de fe religiosa También humana La reluctancia a creer Se hace extensiva Contra todo programa social Político y económico Surge el desencanto El escepticismo Y la indiferencia Tanto en los adultos Como, sobre todo En las nuevas generaciones Entonces brota en el corazón La indignación Ante la injusticia Y clamamos doloridos ¿Hasta cuándo, Señor? O bien pedimos con los apóstoles Señor Aumentanos la fe Pero ¿En qué consiste la fe? La fe está más allá De toda definición Porque pertenece A la esfera psíquica De la persona Al entramado Y contexto De la experiencia religiosa Y personal Al contacto vivencial Con Dios En nuestro ser más íntimo Por todo ello La fe se sitúa En el ámbito De las vivencias Y valores Como el amor La amistad La alegría La esperanza El miedo La confianza En alguien En una promesa O una palabra dada La fe Es seguridad De lo que se espera Y prueba De lo que no se ve Esta es la definición bíblica La fe en Dios Existe realmente Y se posee Como don suyo Al hombre Pero es difícil Y hasta ocioso El tratar de definirla Escapa a toda medida Física de peso Volumen Longitud Y profundidad Para entrar En el nivel Del espíritu Por eso es más fácil Saber cada uno Si tiene fe Si poca Si mucha Si la ha perdido Puede parecer Desilusionante Pero la fe No nos da Ventaja temporal Alguna Ni es estatuto De privilegiados Ni droga alienante O anestesia Ante la dura realidad Ni talismán mágico Para resolver Los problemas Sin costo adicional Tampoco es Posesión vitalicia Adquirida De una vez Para siempre Puede perderse Si no se cuida Sin embargo La fe Es don gratuito De Dios Que hemos de pedirle Continuamente Lo es todo En nuestra vida De cristianos Porque nos da Una luz Que todo lo ilumina Porque es optimismo Alegría Y fuerza de Dios Que nos infunde El temple Y el talante De Jesús Todo un estilo Nuevo De enfrentarnos A la vida Para dar la cara Por él Por eso La fe en Dios No es reaccionaria Sino progresista Y constructiva De un mundo mejor Más humano Más justo Y más fraterno Necesitamos tanto Una fe viva Y operante Profundicemos Y personalicemos Más y más Nuestra fe Mediante la oración El estudio La lectura bíblica La meditación Y los grupos De fe Para la acción Y pidamos siempre Señor Aumentanos la fe Gracias Señor Jesús Porque en el Evangelio Nos muestras hoy El poder De la fe Auténtica Tú eres Señor El interlocutor Con quien hablamos Y tú Jesús Nuestro modelo En el diálogo De la fe Concédenos siquiera Un granito De fe Verdadera Para dar paso A tus maravillas En nuestra vida Para tener luz Optimismo Fuerza Y alegría Para creer de verdad En estos tiempos difíciles Haz Señor Que tu ternura Despierte nuestra fe Y concédenos La calidad Y el empuje Que tú quieres Señor Creemos Pero aumenta Nuestra fe Pero aumenta Y al menos De la fe